El fin de semana los miembros de la Federación de Cámaras estuvieron en el Valle del General como parte de una reunión que realizan cada mes y en este caso correspondió visita a Pérez Celedón. Hoy la reunión, nosotros nos reunimos una vez al mes en San José o en los diferentes cantones del país dependiendo de donde estén las cámaras afiliadas, hoy nos tocó a nosotros recibir a los miembros de la Junta K y tenemos una reunión en el Hotel El Pelícano en San Gerardo Ríos. Y es que según el presidente de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón hay temas importantes que se tienen que tocar. Bueno, hay un par de temas importantes ahí que se tienen que retomar que es la arbitrariedad que tiene la Caja Constituyente del Seguro Social para hacer los cobros a empresarios, ya sea trabajadores independientes o ahorita que tienen lo que le llamo yo lo más injusto, un salario mínimo de ley. Entonces donde usted tiene una persona que trabaja tres días por semana o tres días al mes va a quedar asegurado con el monto mínimo de la caja que anda como por 287 mil colones. Entonces es arbitrario porque aunque sea verdad que esa persona está trabajando tres días al mes va a pagar el patrono sobre 289 mil colones y no sobre lo que realmente gana esa persona. El tema de las zonas blancas también se tocaron dentro de la reunión de esta federación. Y por otro lado, a nivel nacional, Pérez no es la excepción, más bien Pérez, en este momento ya tenemos zonas blancas. Pero a nivel nacional se está dando ya el asunto de que los cantones están todos pintados de amarillo y se están dando cuenta de que hay mucho local vacío a nivel nacional ya. En cuanto al primer trimestre de 2019 en torno al comercio, Zúñiga fue claro. Realmente el tema de comercio es un tema muy complejo. Aquí hay que ir de la mano, tanto la cámara, aportar lo que es la parte de capacitación y lo que es la parte de apoyo. Y la otra parte es que el comerciante quiera dejarse apoyar. Obviamente el hecho de que el comercio sea aquí local no quiere decir que yo voy a ir a comprar ahí porque es de aquí. Me tienen que dar un buen servicio, me tienen que aportar lo que realmente me merezco como cliente. Y no caer en Havana, le digo yo, miseria, que porque soy de Pérez Celedón me tienen que comprar. Realmente hemos visto que el comerciante en este momento quiere ser capacitado. Ahora, el miércoles de esta semana tuvimos una capacitación. La Cámara de Comercio de esta zona sigue trabajando fuerte en un tema tan importante para Pérez Celedón.